¡Luis es el que va! Fue lanzado recientemente el proyecto Nando con Luis 24, que tiene como propósito apoyar la continuidad de las buenas gestiones que viene realizando el presidente dominicano Luis Abinader. Fernando Paniagua, presidente del mencionado movimiento, dijo que el presidente Luis Abinader está visitando todas las comunidades para conocer los problemas y buscarle soluciones. Le destacó además que el propósito de dicho movimiento es respaldar a Luis Abinader con su plan de gobierno. Nuestro propósito es devolverle a la República Dominicana su lucidez, la institucionalidad y que el dominicano se sienta súper orgulloso de su país. Anteriormente tú sabes que estábamos con un narcoestado, éramos la cuna de los sobornos de América, donde la justicia era una prostitución y hoy en día todo eso ha ido cambiando. Queremos llegar hasta la cúspide con esto y vamos a llegar de la mano de Luis, que es el único dominicano que puede llevar las riendas de este país hacia el desarrollo que queremos. En la actividad hablaron además los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, Ramón Almonte y Elvin Tineo, ambos encargados en los Estados Unidos del proyecto Nando con Luis 24. Conocer a Luis Abinader, conocer la trayectoria de un trabajo, de un político, de un amigo que trabaja 24-7 por la comunidad dominicana, eso nos hace entrar en este proyecto para agrupar y llamar más personas que no están dentro del partido pero que quieren participar por la forma de trabajo que está hecho, que está haciendo nuestro presidente Luis Abinader, que desde ahora aguramos cuatro años más. Realmente yo siempre he estado comprometido con Luis, pero ahora estoy comprometido al doble. El esfuerzo, como yo sé que trabaja el hermano Nando día y noche, nosotros aquí estamos comprometidos también. Muy pronto, si Dios quiere, aquí vamos a tener nuestro propio local como proyecto Nando con Luis para nosotros comenzar a crecer. Cabe destacar la asistencia al acto de un nutrido grupo de personas de todas las edades que en todo momento vociferaban consignas en favor del nuevo movimiento y en apoyo a Luis Abinader. Para mí es un gran beneplácito estar aquí presente en este gran lanzamiento de un movimiento que realmente conecta con la juventud, conecta con las mujeres, conecta con toda la parte adulta y para mí es un gran beneficio estar aquí presente. Yo confío que este movimiento va a conectar y va a ganarse el cariño y el respeto, la confianza. Como ustedes saben, la juventud en el exterior es la política, pero con este movimiento genera un sentimiento de empoderamiento y de activismo que es necesario. ¿Y cuál sería la opción? Votar por Luis, porque Luis ha hecho un gran cambio en el país. Porque a través de movimientos como este se van a capturar, se van a captar personas que no quieren hacer vida política en ningún partido, pero que quieren reconocer con su adección y su traducción a voto tangible la labor de Luis Abinader. El evento se inició con enlignos de la República Dominicana, seguido de las palabras de bendición al acto a cargo del pastor José Laureano, fue realizado en el restaurante Área 809, localizado en el 112 de Dyckman, en el Alto Manhattan. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.